Configurar un flujo de señal óptimo durante la grabación es clave para obtener buenos resultados sonoros. Dada la amplia gama de equipo disponible en el mercado, existe una infinidad de posibilidades. Lo más importante es proporcionar un ambiente cómodo al intérprete para que dé su mejor rendimiento tanto a nivel técnico como en su transmisión emocional durante la grabación. Veamos el flujo simplificado de una grabación. El sonido es emitido por la fuente, supongamos que es una cantante. El sonido pasa por el micrófono a través de un cable que lleva la señal a un dispositivo llamado preamplificador, el cual eleva el nivel de la señal. Paso seguido, el audio pasa a ser almacenado en una grabadora. Este flujo de señal es el mismo, sin importar si estamos grabando en una computadora o en una grabadora de cinta magnética. Agreguemos ahora el flujo de señal para escuchar la grabación. Se le llama flujo de monitoreo. Idealmente, el ingeniero cuenta con uno y el intérprete con otro distinto. Durante la grabación, el ingeniero determina el nivel de la señal que recibe la cantante en sus audífonos y además controla otro nivel independiente en sus monitores. Durante la etapa de grabación es muy común preguntarse, ¿cómo captar el mejor sonido posible? La respuesta es simple, utilizando las mejores herramientas disponibles. Dada su posición al inicio del flujo de la señal, la calidad y carácter del sonido captado dependen en primer lugar del rendimiento del micrófono. Lo interesante es que no necesariamente el micrófono más costoso es el que genera mejores resultados en todas las situaciones. Más adelante en la lección aprenderemos criterios para seleccionar adecuadamente el micrófono a utilizar.